Si a medianoche por la carretera que te conté Detrás de una gasolinera donde llené Te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas Pórtate bien y frena Si la magdalena pide un trago Tú la invitas a cien que yo los pago Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer Solo te pido que me escribas Contándome si sigue viva la virgen del pecado La novia de la flor de la saliva El sexo con amor de los casados Dueña de un corazón Tan cinco estrellas Que hasta el hijo de un dios Una vez que la vio Se fue con ella Y nunca le cobró La magdalena Si estás más solo que la luna Déjate convencer Brindando a mi salud Con una que yo me sé Y cuando suban las bebidas El doble de lo que te pida Dale por sus favores Que en casa de María De Magdala Las malas compañías Son las mejores Si llevas grasa en el agua entera O un alma que perder Aparca junto a sus caderas De leche y miel Entre sus curvas redentoras La más prohibida de las frutas Te espera hasta la aurora La más señora De todas las putas La más puta De todas las señoras Con ese corazón Tan cinco estrellas Que hasta el hijo de un dios Una vez que la vio Se fue con ella Y nunca le cobró La magdalena La magdalena La magdalena La magdalena La magdalena ¡Gracias!